Mi intención en esta charla es no solo enfocar el sistema de pensamiento de este gran filósofo Epicuro, sino hablarles también de algunos de los seguidores de Epicuro que han hecho posible que conozcamos lo que conocemos de él. Porque este es un gran filósofo que, sin embargo, ha sido un filósofo muy criticado y muy odiado a lo largo de la tradición filosófica. De alguna manera, en el siglo XX hemos recuperado la figura de este filósofo con otras luces y hoy nos parece un filósofo de gran modernidad y de un claro humanismo. La obra de Epicuro supone un claro viraje dentro de la tradición filosófica griega porque propone un objetivo nuevo a la filosofía, la búsqueda de la felicidad, la conquista de la felicidad individual. Bastará con recordar algunas famosas sentencias de Epicuro, que seguro que ustedes ya han leído. Por ejemplo, decía que la filosofía es una actividad que con discursos y razonamientos procura una vida feliz. Y decía, vana es la palabra del filósofo que no remedia ningún sufrimiento del hombre porque, así como no es útil la medicina si no suprime las enfermedades del cuerpo, tampoco la filosofía si no suprime las enfermedades del alma. Y otro dice, la felicidad y la dicha no la proporcionan ni las riquezas múltiples, ni la importancia de las ocupaciones, ni los cargos ni poderes, sino la ausencia del sufrimiento, la mansedumbre de las pasiones y la disposición del alma que sabe delimitar lo que es por naturaleza. En fin, sigo citando unas cuantas frases más, un poco para marcar esas líneas seguramente conocidas, pero que indican un cambio frente al pensamiento anterior. Decimos, dice Figuro, que el placer es el principio y el fin de la vida feliz. Al placer, pues, reconocemos como nuestro bien primero y natural y de él partimos para cualquier elección y rechazo. A él nos referimos al juzgar el bien como una regla de la sensación. El placer es el comienzo y el fundamento y el final del vivir feliz. Y quien presta atención a lo natural y no a las vanas opiniones es autosuficiente en cualquier momento. En relación a lo suficiente por la naturaleza, toda adquisición es riqueza. En relación a los deseos ilimitados, la mayor riqueza es pobreza. Una famosa sentencia también es esta, dice hay que tener en presente el cuádruple remedio, el remedio de cuatro puntos. Dios no hay que temerlo, la muerte no se siente, el bien es fácil de lograr, el mal fácil de soportar. Y hay que dar las gracias a la naturaleza, porque hizo fácilmente accesible lo necesario y muy difícil de obtener lo innecesario. El ser humano es infeliz, sea por temor, por el deseo ilimitado y vano, y quien a eso ponga abridas puede lograr una sabiduría feliz. Si vives de acuerdo con la naturaleza, nunca serás pobre, si según las opiniones vanas, nunca serás rico. Bueno, ahí están, digamos, las líneas estas básicas de esta búsqueda de la felicidad, de la felicidad individual. De la felicidad que debe procurarnos la filosofía como si la filosofía fuera una medicina del alma. Lo mismo que la vida es difícil, es como si fuera una penosa enfermedad que hay que afrontar. Hay, sin embargo, un remedio para la vida espiritual que es la filosofía que funda su felicidad en el placer. El placer es una palabra, en fraser en griego, un tanto escandalosa, porque el placer es individual. Y realmente esta es una filosofía de estos tiempos del helenismo, cuando la fe en la ciudad, en la ciudadanía, en los ideales cívicos se ha quebrado y ya en el mundo helenístico cada uno busca su propio camino. Y el camino que indican los epicúreos es este, sencillez en los deseos, lo natural es fácil de adquirir, lo que es difícil son los lujos innecesarios. Y dice la frase de Vicuro, si vives de acuerdo con la naturaleza, nunca serás pobre, si según las opiniones vanas, nunca serás rico. Bueno, buscar la felicidad es una tarea que ya otros habían propuesto a la filosofía, pero no de una manera tan radical como Epicuro. Aristóteles, por ejemplo, pensaba que era importante la felicidad, lo que en griego se llama la eudaimonía, pero pensaba que eso se lograba mediante la virtud, mediante el dedicarse a un trabajo que fuera creativo y llenara la vida. Epicuro piensa de otra manera. Él subraya que el esencial empeño e impulso está en esa función terapéutica de encontrar la vida serena y feliz. En busca de lo placentero, se presenta la propuesta de una ética como una urgente tarea de la filosofía en cualquier época y encaja con una teoría sistemática y muy coherente. La ética epicúrea no es una disciplina suelta, sino que está encajada en un sistema filosófico. Esto es muy importante. Epicuro no busca tanto la originalidad como la coherencia en sus planteamientos. Tiene una teoría sobre el mundo, sobre la teoría física, en que se basa en el atomismo. Lo que existe en la realidad son átomos y vacío. Y las combinaciones de los átomos forman los cuerpos y las sucesivas combinaciones forman el entramado de la vida. Esa es una teoría que ya había expuesto Demócrito, pero que en Epicuro cobra un nuevo valor, porque mientras el mundo de Demócrito es un mundo determinista, pensaba que los átomos se mueven de una manera mecánica, para Epicuro los átomos se mueven de una manera un tanto libérrima y, por tanto, este mundo atómico, a pesar de ser un mundo materialista, es un mundo de libertad. Según estas teorías, el universo está formado por átomos, que son invisibles y variados y vacío. Nuestros sentidos y memoria y las proyecciones de nuestro entendimiento y la lógica hacen que configuremos la imagen del mundo. En esta perspectiva atomista no hay ninguna necesidad de postular unas ideas trascendentes, como postulaba Platón, que para Platón las cosas de este mundo reflejan las ideas puras de un más allá, ni tampoco otros mundos ideales. Los conjuntos atómicos se hacen y se deshacen y, en consecuencia, los cuerpos cambian y los individuos perecen cuando el conjunto de átomos que lo forma se destruye. Es decir, hay un continuo nacer y renacer en un infinito movimiento atómico. En su conjunto, esta teoría, que es una teoría materialista, se presenta del todo opuesta a la platónica de las ideas y de la trascendencia de las almas, lo que explica la gran enemistad de los platónicos y otros idealistas con respecto a Epicuro y los epicúreos de todas las épocas. Hay que decir que el epicureísmo ha sido una de las filosofías más odiadas a lo largo de los siglos, como se lo rayaré. Eso explica también la temprana desaparición de todos los escritos epicúreos. Voy a intentar sobrellar la originalidad y los rasgos actuales de este legado que ha sido, como digo, muy combatido a lo largo de los tiempos. Para Epicuro existe un único mundo, este, sensible y material, y hay un único conocimiento válido de lo real, fundado en la sensación de los sentidos, del que el básico es el tacto, y luego la razón humana. El alma, por tanto, es también corpórea y el cuerpo perece cuando se disgregan sus átomos. Epicuro, curiosamente, admite la existencia de dioses, pero solo como seres perfectos y ociosos en los espacios intercósmicos. Los placeres, él distingue, son de dos tipos. Los básicos son los del cuerpo, es decir, lo que él llama también de la carne, porque el cuerpo es todo, el alma también es cuerpo, pero placeres superiores son los del espíritu. Moral y política, pues, se ajustan a las convenciones de la sociedad y la historia, pero los epicúreos no confían en trascendencia ni sueñan con utopías ideales. Los epicúreos cultivan la ciencia y la investigación, pero de modo pragmático, no por ellas mismas, como quería Aristóteles, sino con una finalidad utilitaria. Sirven para adquirir el dominio del mundo y la serenidad de ánimo basada en el conocimiento de lo real, es decir, tanto en el campo astronómico de los fenómenos celestes como en los hábitos y hechos humanos. El saber científico, dice Picuro, además de ser placentero por sí mismo, sirve para alejar los temores y recelos ante la naturaleza y todas las sombras y fantasmas que la superstición y la ignorancia suelen suscitar entre la gente más crédula. De los principios básicos tratan, en resumen, lo que conservamos de Picuro, fundamentalmente tres cartas, carta a Meneceo, a Heródoto y a Pítocles, una sobre la sociedad, otra sobre la física y otra sobre la astronomía que se nos han conservado. Bueno, doy algunos datos sobre la vida de Picuro. Epicuro nació hacia el 341 a.C. y nació en la isla de Samos, pero era ateniense porque sus padres eran colonos atenienses implantados en la isla. De manera que él fue ciudadano ateniense y fue a Atenas para hacer su servicio militar cuando tenía 18 años, el 323, 22 a.C. y allí empezó a conocer esta ciudad que a la larga sería su propia ciudad. Es interesante esa época porque en el 323 y 22 desaparecieron varias figuras importantes. En el 323 murió Alejandro Magno, Alejandro Magno que había llegado hasta la India, que había conquistado un enorme imperio, un imperio con enormes distancias en comparación con lo que era el mundo griego anterior y después de todo eso, después de un rápido viaje de victorias que van, como les digo, desde Egipto hasta la India, se murió en Babilonia a los 32 años. Atenas recibió la noticia con gran revuelo. Probablemente los atenienses nunca entendieron del todo bien a este rey macedonio tan ambicioso y tan lanzado hacia lejanos horizontes, pero la muerte conmovió a la ciudad. Ese mismo año también murió en Atenas de Móstenes, que había sido el gran defensor de la libertad ciudadana. Y también murió este año Diógenes el Cínico, que había sido el más grande, digamos, burlador, despreciador de la cultura griega. Y también por esas fechas murió en el destierro, en su isla de Calcis, Aristóteles. Es decir, que cuando Epicuro era joven, cuando desaparecen todos estos personajes del mundo griego. Empieza una nueva época, que es lo que llamamos la helenística. En Atenas quedaron, por entonces, ya iban a permanecer dos grandes escuelas filosóficas, la fundada por Platón, que ustedes saben es la Academia, donde se enseñaba filosofía, pero también una cultura refinada, donde se leían los diálogos de Platón, donde había ya una buena biblioteca. Y también la escuela de Aristóteles, que se llamaba el Liceo, y donde tenía también esos caracteres, pero además se cultivaban mucho las ciencias naturales. Aristóteles, aparte de un pensador metafísico y un gran pensador también sobre poética y retórica, fue sobre todo un gran biólogo. Sus trabajos sobre los animales son impresionantes y es lo que más le gustaba en los últimos años. Bueno, como digo, a partir del 22, Epicuro viajó y estuvo enseñando filosofía en diferentes lugares del Egeo, en la ciudad de Colofón, en la de Lámsaco y en Mitelene, ciudades donde ya habían pasado otros filósofos y donde él comenzó a tener sus propias escuelas. Allí estudió probablemente el sistema atomista con un filósofo que se llamaba Nausífanes, que había sido discípulo de Demócrito, y allí conoció a distintos pensadores y allí recogió ya sus primeros amigos. Hay que recordar que los epicúreos darán siempre una gran importancia a la amistad y en la vida de Epicuro ya sucede eso, que en sus viajes ya le acompañan pronto algunos amigos e incluso sus hermanos que estarán con él en su propia escuela. Volverá a Atenas, como digo, el año 307. En el año 307 Epicuro tenía 35 años, estaba justo en la mitad de su vida, vivirá 70 años y había experimentado ya las durezas propias de ese mundo intelectual y viajero que acabo de mencionar. y entonces compra unos terrenos y junto a los terrenos un jardín cerca de donde estaba la Academia de Platón, es decir, un poco fuera de las murallas de Atenas, y esa escuela se llamará por el nombre del jardín, quizá era más un huerto que un jardín, que pos, es decir, el jardín. El jardín no era una mera escuela filosófica de alta cultura como la academia o el liceo, sino algo distinto. Era un lugar de reunión de amigos donde estaban miembros de la familia del propio Epicuro, tres hermanos y también, a diferencia de los otros, admitía mujeres, admitía mujeres en la academia e incluso algún esclavo en un círculo que era un círculo familiar, un círculo unido no solo por la búsqueda de la sabiduría, sino también por la amistad. La amistad es algo muy importante en el pensamiento epicúreo. Amistad, ya saben ustedes, que en griego se llama filía. Y de la filía decía Epicuro que era un don inmortal y que rondaba el mundo invitando a la felicidad. Allí se convierte en el maestro admirado y querido al margen de las presiones de la ciudad. Era una comunidad electiva singular. Sin preocuparse por cambiar directamente el mundo, aconseja Epicuro no dedicarse a la política ni a los negocios, dejan de lado el mundo trivial y esta sociedad del dinero, la ascensión social, la religión, la patria y los honores. Todo eso probablemente queda al margen de las preocupaciones de los epicúreos. Como señala Michel Onfrey, en su Contrahistoria de la filosofía da un papel muy importante a Epicuro. Onfrey recuerda que perseguido ha estado siempre el epicureísmo y como los profesores de la enseñanza tradicional de la filosofía siempre lo han mantenido apartado. Pero recuerda, con palabras muy emotivas, el clima este de amistad de la escuela y dice, en ella la dulzura, una virtud cardinal en Epicuro, encuentra su pleno desarrollo. Ciertamente, esta retirada vida de los estudios del jardín suscitaría, suponemos, muchas habladurías y calumnias. Ustedes, imagínense, cuando se hablaba de los placeres del jardín o el jardín de los placeres, donde se admitían mujeres, alguna de esas mujeres admitida por Epicuro era de muy buena familia, estaba casada con otro Epicuro, pero había alguna que simplemente era una etera, una etera muy lista, que escribió algunos tratados, de manera que no hacían grandes distinciones a este respecto. Era una escuela de amistad, aunque para la gente probablemente creían que era un centro de perversión. Los largos odios y calumnias en torno a la vida en el jardín revelan ante todo la miseria de sus adversarios, fueran platónicos, estoicos o cristianos. En contraste, la figura de Epicuro se convirtió pronto en una figura venerable, una especie de santo y se creó y se creó un culto heroico que encontramos en sus discípulos y que a la larga resuena entusiasta en los poemas del latino Lucrecio o el griego Filodemo. Es curioso que incluso había un día del mes, el día 20 del mes, en que se celebraba en las comunidades epicúreas el día de Epicuro, el día del nacimiento de Epicuro durante muchos años. Bueno, hay en esta filosofía algunas aparentes paradojas. Por una parte, la busca del placer natural desemboca en un frugal ascetismo. Poucas son las cosas necesarias. Epicuro comía muy sencillo y hay esa famosa frase que le dice un amigo envíame un pequeño queso porque pienso darme un festín. La comida en la academia, a pesar de que la gente a veces cuando evoca el epicureísmo piensa en grandes juergas, era una comida sencilla y el trato era un trato cotidiano y afable. Es una ética que exige cierta renuncia a los lujos y que anticipa una distinción que luego un estoico como Epicteto expresa en una sentencia. Hay que saber qué cosas dependen de uno mismo y cifrar en ellas la felicidad. Esta autarquía del sabio que ve las tormentas y naufragios del mundo de su seguro refugio es una respuesta a los vaivenes de la fortuna. Ahí probablemente la experiencia personal de Epicuro que había visto la dureza de la vida en esos viajes y en esas distintas ciudades en un mundo donde ya la idea esta de la democracia ciudadana se había ido perdiendo un mundo dominado por los nuevos reyes por los secuaces de Alejandro y precipitado cada vez más en un cierto capitalismo diríamos hoy eso le hizo reflexionar y apartarse de eso. El combate contra el escepticismo de un lado el otro día se hablaba aquí de los escépticos que decían que de nada se puede estar seguro y contra el determinismo por otro todo sucede por necesidad es una clara apuesta por la libertad y el amor a la ciencia de los epicúreos es un rechazo de las dudas y terrores de la superstición. Para construir su filosofía viene a sustentar la teoría sobre elementos precisos y muy sencillos los átomos en la materia las percepciones sensibles en el conocimiento los significados básicos en las palabras las sensaciones placenteras en la moralidad y la libertad del individuo en la convivencia social. Esta construcción de una teoría tan sencilla y el rechazo de las propuestas idealistas y trascendentes es decir no hay ideas trascendentes no hay un más allá ni una prevedencia cósmica hace que los epicúreos se presenten en un mundo en un mundo bastante receloso de ellos pero epicúreo insiste cada uno debe dar sentido a su vida y de ello depende la felicidad saber gozar de los placeres y evitar el dolor el epicúreo es libre frente a lo que se es dado en una sociedad a menudo hostil y borrascosa aprende la vanidad de las palabras pomposas y de las tareas políticas hay que gozar de las alegrías cotidianas y los placeres fáciles y serenos en el estudio de la naturaleza y el saber científico como algo inmortal tranquilidad de ánimo y sincera amistad calificada como un bien inmortal se deslizan las propuestas de Epicuro un claro desafío a las convenciones y los lemas tradicionales esa lucha por los cargos por el poder por los honores etcétera es algo que los Epicuros desprecian el rechazo de la política y los falsos honores coinciden con el tono moderado como un eco constante de esa templanza que en griego se llamaba sofrosine y que caracterizaba un poco al temperamento ático tradicional así por ejemplo es importante la distinción entre los deseos y placeres entre los deseos dice Epicuro hay tres tipos los necesarios y naturales los naturales pero no necesarios y los que no son ni lo uno ni lo otro como por ejemplo el afán de honores y riquezas y hay que graduarlos así placeres necesarios y naturales son por ejemplo beber agua cuando se tiene sed comer cuando se tiene hambre placeres no necesarios pero naturales sería que la comida fuera muy rica y en vez del agua beber vino y los demás el placer de honores y riquezas es algo que no es ni natural ni necesario conduce a la intranquilidad dice Epicuro en la carta Meneceo cuando decimos que el placer es un fin no nos referimos a los placeres de los disolutos o los que viven para gozar como creen algunos que desconocen o no están de acuerdo con nuestra doctrina sino a no sufrir dolor en el cuerpo ni perturbación en el alma ni banquetes ni orgías constantes ni revolcones con muchachos o mujeres ni las cosas que ofrecen una mesa lujosa procuran una vida feliz lo logra en cambio el razonamiento prudente que investiga las causas de cualquier elección o rechazo y dejar de lado o disipar las falsas opiniones que derivan en turbación del alma los placeres de los pequeños lujos y los recuerdos de los ratos felices pasados con los amigos animan los días del filósofo que tenía probablemente una mala salud y por eso insiste tanto en rehuir el dolor de los dolores decía que los que los que no son muy fuertes duran un rato y los que muy fuertes muy fuertes concluyen en la muerte que es una desaparición del dolor Nietzsche que era un gran admirador de Epicuro también enfermo Nietzsche verdad y un catador también de esa felicidad buscada dice a propósito de Epicuro una felicidad tal solo la ha podido encontrar un experimentado sufridor la felicidad de un ojo ante el que se ha vuelto sereno el mar de la existencia y que no puede saciarse de contemplar la suave piel marina de la vida que se mece suave y coloreada nunca antes se presentó una moderación tan fina de la sensibilidad bueno este es un cuadro a grandes rasgos del mundo Epicúreo no vamos a entrar aquí en los detalles de su teoría física o en en otros aspectos sobre la idea que tenía del cosmos pero insisto en que para los Epicúreos era muy interesante el conocimiento no solo por el conocimiento en sí sino porque conocer la realidad da también placer digamos el Demócrito por ejemplo también había sido un gran científico y Epicúreo escribió mucho de ciencias escribió mucho sobre todo de física y en el liceo probablemente se discutía mucho también sobre el conocimiento el conocimiento en el mundo Epicúreo se llama la canónica los medios de conocimiento y también sobre el mundo del lenguaje y de la amistad pero no quería yo hoy solo hablar de Epicúreo sino hablar de otros cuatro personajes los cuatro Epicúreos más importantes o los cuatro únicos grandes Epicúreos que conocemos porque como les decía durante mucho tiempo ha habido una gran enemistad frente al epicureísmo y se perdieron muy pronto los textos de Epicúreo parece ser que Epicúreo escribió muchísimo pero pocos siglos después los libros habían desaparecido Juliano el Apóstata el emperador este en una carta que escribe ya en el siglo V después de Cristo dice que ya no se encuentran libros de Epicúreo y que hay que dar gracias a los dioses por ello el filósofo Hegel también decía que qué bien que se perdieran tan pronto los libros de Epicúreo porque de él no se podía aprender gran cosa y sin embargo y sin embargo tenemos bastante conocimiento de Epicúreo gracias a estos cuatro personajes que les voy a presentar ahora que seguramente algunos de ustedes conocerán bueno Epicúreo escribió muchos tratados sus obras según Diógenes Laercio alcanzaban el medio centenar y eran de más de 300 rollos de papiro al parecer superaban en extensión a los filósofos anteriores pero de toda esa extensa producción no nos han quedado ninguna obra extensa sino tan sólo las cartas que transmite Diógenes Laercio y un montón de citas hay muchas citas de Epicúreo incluso en autores que no son Epicúreos por ejemplo a Seneca a Seneca le gustaba mucho citar frases de Epicúreo e incluso Cicerón o Marco Aurelio citan frases de él el Epicúreo se extendió ampliamente entre la gente culta no sólo en Grecia sino sobre todo en Italia en la Italia del Sur y menos en las capas populares durante siglos lo investiguan las citas numerosas de Cicerón Seneca Plutarco Luciano y Sexto Empírico pero conocemos lo esencial de la doctrina del gran maestro del jardín fundamentalmente por cuatro admirables escritores Epicúreos discípulos distintos y distantes unidos en fervorosa y terca admiración que son Lucrecio Filodemo Diógenes de Noanda y Diógenes Laercio de estos voy a decir unas cuantas cosas porque generalmente se olvida la importancia que ha tenido para la transmisión de un pensamiento la obra de algunos escritores posteriores pero nunca está el caso tan claro como en el caso de Epicúreo bueno digo unas pocas palabras de cada uno Lucrecio Tito Lucrecio Caro nació en el sur de Italia hablaba latín hacia el 95 antes de Cristo y murió entre los años 55 y 50 de ese siglo primero antes de Cristo vivió solo 50 años hay una cierta leyenda turbulenta sobre este Lucrecio que se sufrió mucho de amor y se murió envenenado o suicidado vivió en todo caso en una época de gran pujanza del poderío de Roma tiempo agitado por guerras civiles y crueles convulsiones sociales pertenecía a una clase acomodada y educada recuerden ustedes que la educación alta en Roma era en griego y recibió una esmerada educación tal como un tal Lucio Memio un político al que dedica su obra su obra es un gran poema una traducción poética al latín de la física epicúrea en seis cantos y unos siete mil versos reclama el honor de ser el primer autor latino en la línea el epicureísmo estaba ya divulgado en círculos latinos sobre todo en esa zona del sur de Italia de lo que se llama la Campania que era una zona muy poblada también por griegos y gente procedente de Grecia allí estaba por ejemplo la escuela de Sirón donde estudió Virgilio que es de esa época y allí fue a parar Firodemo contaba con el aprecio de políticos de la época Pisón Mesala Julio César y Ático el amigo de Cicerón y también de poetas jóvenes como Virgilio y Horacio era el esplendor era una época del esplendor ya de la cultura latina y digamos muchos de estos muchos de estos refinados latinos conocían muy bien el griego Lucrecio lanza un gran poema como un evangelio fervoroso para ofrecer el conocimiento racional de la naturaleza un remedio contra la superstición y los terrores y los miedos en un tiempo violento y de tenebroso él dice patriae tempus inicum era verdad era un tiempo de grandes matanzas en las guerras civiles junto al movimiento de los átomos Lucrecio evoca los desastres del tiempo las penas de amor y los méritos de Picuro con un paz personal que da al poema una inolvidable fuerza literaria el poema intenta traducir la física de Picuro no toda la filosofía de Picuro sino la parte física es decir la del cuerpo los átomos la disolución de los átomos el enfrentamiento con la muerte esa visión del mundo que seguramente a muchos otros les escandalizaba Lucrecio con exaltado tono poético hace sus alabanzas de Picuro como el sabio salvador de la humanidad frigida y atarrada como un ser divino comparable con los mayores héroes míticos por ejemplo lo hace en varios sitios en el canto primero y en el quinto cito unas líneas iniciales del poema supongo que algunos de ustedes conocerán este este es uno de los grandes poemas latinos alguien ha dicho que es el más grande poema latino que tiene forma de epopeya en seis cantos pero que exalta curiosamente es una teoría física la teoría física de Picuro y de cuando en cuando en dos lugares por lo menos hace un gran elogio de Picuro por ejemplo en el canto quinto comienzo dice así dice pues si hay que hablar con la majestad que requiere la naturaleza un dios fue un dios o ínclito memio está dirigido a este memio aquel que descubrió el primero esta regla de vida que hoy llamamos filosofía y con su ciencia libró de tormentas tan grandes tinieblas colocándola sobre aguas tranquilas y bajo un radiante cielo azul compara con esto los divinos hallazgos hechos por otros y aquí viene una rista de héroes por encima de todos está Epicuro y dice no era posible una vida feliz sin un corazón puro más justo es que tengamos por dios aquel a quien debemos los dulces consuelos de la vida que confortan el espíritu ahora ya difundido entre grandes naciones este es uno de los elogios es curioso que este poeta latino joven joven porque sabemos que murió a los 50 años elogia al gran filósofo griego con un entusiasmo tremendo que es lo que tenía muchos de sus seguidores este es un personaje otro personaje curioso es Filodemo de Gádara Filodemo de Gádara era un griego un griego de origen sirio había nacido en Gádara ciudad siria hacia el 110 Filodemo llegó a Italia tras una larga estancia en Atenas y se albergó luego en el sur de Italia como huésped en una magnífica finca de su amigo y patrón Lucio Calpornio Sículo en Herculano muy cerca de Pompeya esta 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 la conocemos la conocemos porque ustedes saben que Herculano fue sumergida por la lava del Vesubio en la erupción del Vesubio del año 79 que aplastó sumergió tanto la ciudad de Pompeya como la ciudad de Herculano toda esta esta villa quedó sumergida debajo de la lava pero fue descubierta y descubierta y restaurada a partir del siglo XVIII a partir del siglo XVIII esta villa fue descubierta y es la que se llama la Villa dei Papiri la Villa de los Papiros es una he visto los mapas es una villa estupenda con un gran patio central con un gran estanque con columnas con bustos de los filósofos más ilustres etcétera y curiosamente está reproducida en el Museo Getty de California el Museo Getty de California es una copia de la villa dei Papiri de esta familia romana allí seguramente pasó algunas tardes Sirón el maestro de Virgilio es probable que también pasara por allí Virgilio y la morada de Filodemo se convirtió en centro de reuniones de Epicurios la espléndida villa familiar de los Pisones sirvió para que Filodemo reuniera a sus amigos y también una excelente biblioteca fundamentalmente de textos epicúreos esa biblioteca la conocemos la conocemos en parte porque las excavaciones hechas a partir del siglo XVIII han descubierto casi todo casi toda la villa y hay una habitación donde se han descubierto cientos quizá incluso algunos miles de papiros carbonizados que eran de la biblioteca de Filodemo estos papiros carbonizados algunos se han podido leer hay una máquina que ha logrado desarrollar algunos papiros otros no son como bolas de carbón y forman la mejor biblioteca conocida del mundo antiguo hicimos una exposición en Madrid ya no recuerdo cuantos años hace 10 o 15 años en que se trajeron algunos papiros y se expusieron los planes de esta villa de Ipapidi estupenda y ahí estuvo este epicurio Filodemo como el gran maestro ya digo en una época curiosa porque es probable que por allí pasara Virgilio y recuerden ustedes que un poeta como Horacio decía de sí mismo en broma que él era un cerdo de la piara de Picuro ahí recogiendo este insulto que seguramente decía la gente de los epicureos que eran como unos cerdos dedicados al placer Horacio lo dice en broma de sí mismo en todo caso este estupendo Filodemo no solo en una gran biblioteca sino que escribió muchos libros tenemos los títulos y trozos en papiro de los libros por ejemplo contra los sofistas sobre la muerte sobre los dioses sobre la libertad de palabra sobre los signos y algunos muy significativos desde cierto punto de vista porque escribió también sobre los poemas y poética y una retórica y un libro sobre la música esto es muy interesante porque Epicuro no había dedicado atención a esos aspectos digamos poéticos de la vida Epicuro era bastante austero y un poco limitado en cuanto digamos a sus gustos estéticos pensaban que que la música y la literatura eran placeres naturales pero no necesarios incluso a veces no naturales ni necesarios y en cambio Filodemo y con él algunos epicúreos del sur de Italia harán de la poética y la música una teoría muy muy especial entre los restos carbonizados de ciencias de cientos de libros había otros que eran de Epicuro como hay algunos textos sobre la naturaleza y solo podemos lamentablemente leer una parte pequeña fragmentaria de este legado abrasado pero nos hacemos una idea de la gran cultura y la fina sensibilidad de estos de estos epicúreos latinos griegos o latinos del sur de Italia como ha señalado muy bien Miguel Marcelo aportan una comprensión hacia la poesía y la música que quizá no tuviera Epicuro y en este sentido sería un avance sobre el epicureísmo el tercer personaje del que voy a hablar es otro personaje muy distinto es un diógenes otro diógenes diógenes de Enoanda Enoanda es un pequeño es hoy día un pequeño pueblo en la cima de una de una colina en la provincia de lo que era Alicia más o menos en frente de la isla de Rodas es un sitio que es muy difícil de ir yo no he estado nunca en Enoanda y conozco muy poca gente que haya estado es un monte un monte con mucha piedra de cierta vegetación y apartado del mundo pero ahí conocemos un epicúreo que no fue un gran maestro de la secta sino un tardío y entusiasta adepto que tuvo una ocurrencia espectacular quiso construir e hizo construir en el centro de la ciudad un gran muro con una monumental inscripción de textos epicúreos este muro alzado en medio del ágora tenía conocemos unos 90 metros de largo era muy largo y tenía 5 metros de altura y era la mayor inscripción que conocemos del mundo antiguo es curioso que lo que estaba escrito allí eran textos de Epicuro textos de Epicuro y algunos comentarios de este diógenes de Noanda que se debió gastar gran parte de su fortuna en montar ese gran muro en su pequeña ciudad digamos que el muro fue destruido muy pronto y sus restos se encontraron sobre todo en el siglo XIX y la primera edición de esos textos epicúreos que son bastante importantes fue la de Víctor Cusen en 1892 pero se han seguido encontrando fragmentos y estudiando fragmentos hasta hoy yo he conocido alguno de los exploradores de Noanda que era un joven británico que iba por los veranos a Noanda se subía al monte ese y encontraba iban encontrando piedras piedras de la inscripción con trozos de la inscripción a veces metidas en las casas a veces ya cubiertas un poco por tierra pero es digamos un hecho cultural curiosísimo en una ciudad perdida de Licia un señor rico y como veremos viejo manda hacer una gran inscripción para que la gente pueda leer a Epicuro porque piensa que eso es la salvación de la humanidad en aquel enorme muro estaban grabados con muy buena letra si se ve ahí la letra es más pequeña abajo y va aumentando de tamaño para que se pueda leer para que se pueda leer bien a veces estas letras estaban pintadas de rojo para que se leyeran mejor en fin los miopes de la época se lo perderían claro restos de Epicuro de la física de la ética de su testamento y de las cartas y comentarios del propio diógenes de Noanda que en su vejez hace construir esto como un magnífico evangelio como un camino de felicidad para los lectores que pasen por allí realmente este es un personaje curiosísimo ¿verdad? porque no sabemos que escribiera nada de importancia aparte de lo que dice en el muro que vive en un lugar aislado y que hace construir ese monumento a la gloria de Epicuro y lo triste es que ese muro fue destruido no sabemos cuándo y nadie en la antigüedad habla de él o sea una gran una gran monumental obra perdida para siempre bueno no para siempre porque tenemos trozos leo unas líneas de lo que era el prólogo que figuraban como el prólogo de este monumento dice al ver que la mayoría de la gente sigue las creencias confusas de su alma y no escuchan los reproches del cuerpo que son notorios y justos contra el alma porque sin necesidad el cuerpo se ve desgarrado y arrastrado por ella hacia cosas vanas porque las que el cuerpo busca es muy epicúreo son cosas pequeñas y fáciles de lograr y el alma podría compartir muy bien sus voces mientras que las ambiciones del alma son enormes y difíciles y no benefician a la naturaleza y traen consigo riesgos bueno al ver a la gente lo repito tan equivocada he sentido compasión por su modo de vivir y he llorado la pérdida de sus años de vida y pensé como hombre de buena voluntad ayudar al que esté a mi alcance ayudar a quienes estén dotados de buen sentido con mi mejor voluntad unas líneas después pero luego es bastante largo él es viejo y le gusta mucho hablar aquí por escrito líneas de Max Marzo dice que es viejo que ha gozado de muy larga felicidad gracias a la vida epicúrea y que por esta razón ha decidido proclamar en el muro el mensaje de su salvación dice otras líneas dice situado ya en el ocaso de mi vida por razón de mi edad y esperando no demorar ya mi despedida de la existencia sin un hermoso peán de victoria por la plenitud de la felicidad he querido para no ser atrapado sin aviso dejar ahora una pequeña ayuda a las gentes de buen juicio y es curioso que dice no solo a las gentes de la ciudad ni a los de su época sino a todos los que pasaran por allí incluso a los extranjeros pues a ello dice le impulsa el amor a la humanidad y añade nuestra patria es la tierra entera y este mundo único que es la patria de todos vale la pena seguir leyendo pero no tenemos tiempo bueno como ven son palabras de filántropo y humanista un claro mensaje conmovedor una muestra de como las palabras de epicuro como un evangelio de gentes de buena voluntad llegaban muy lejos es desconsolador pensar por otra parte que pronto todo este mensaje se perdió y el muro fue derruido y no sabemos ni cuándo ni por quién evidentemente si construirlo fue una grande y costosa labor destruirlo piedra a pedra no sería tarea fácil y quienes lo hicieron debieron tener un enorme odio a todo el epicurio ningún autor antiguo menciona tan estupenda y grandiosa inscripción he tratado de ella en un libro que se llama El sabio camino a la felicidad donde doy los documentos y los comento el cuarto autor conocido este más conocido es Diógenes Laercio no sabemos mucho sobre el autor de las vidas y opiniones de los filósofos ilustres que es la historia de la filosofía antigua escrita por un antiguo más larga y más anecdótica es un libro por una parte que está lleno de anécdotas lleno de humor realmente uno no conoce lo que era el humor antiguo si no ha leído este libro probablemente este Diógenes vivía a fines del siglo II o probablemente más en el siglo III después de Cristo no sabemos dónde porque tenía a su alcance infinidad de libros cita cientos y cientos de libros es decir que tenía a su alcance una gran biblioteca donde no sabemos a lo mejor vivía en Roma o en Atenas no sabemos no sabemos nada de él pero es un autor al que tanto Montaigne como Nietzsche tenían por su autor preferido solo quiero recordar que en esta larga historia de la filosofía la vida de Epicuro que es la biografía más larga y hay decenas y decenas de biografías porque están diez libros y empieza con los siete sabios de Grecia y luego se va alargando hasta su tiempo los más tardíos que cita son los escépticos que eran probablemente del siglo I o II después de Cristo pero no está por orden cronológico exacto es muy curioso que a él no le debía gustar mucho Platón porque a Platón lo despacha bastante deprisa y en cambio cede el último lugar como señalaré el lugar de excepción el lugar final a Epicuro de que habla en el tomo diez en el libro décimo con una enorme simpatía su vida de Epicuro es la más larga biografía de todas y la más apologética no está ahí por orden cronológico pero Diógenes Laercio lo justifica porque para él Epicuro es el gran maestro y el defensor de la verdad los caminos de la filosofía habían sido pintorescos ridículos profundos trágicos a veces pero el final era Epicuro ese era el mundo de la verdad él lo tenía por el más claro de los filósofos y pensaba que las palabras de Epicuro conducían a la felicidad y acaba así el libro diez que dice este relato final coincide con el principio de la felicidad es decir ya lo hemos llegado a la meta de la filosofía Diógenes Laercio es quien ha observado los textos fundamentales del epicureísmo que son tres cartas programáticas una sobre ética otra sobre física otra sobre astronomía y las llamadas máximas capitales que son las sentencias fundamentales 40 sentencias fundamentales en que se resume la doctrina de Epicúria la vida de Epicuro que presenta es magnífica está llena de anécdotas recuerda los pesares de Epicuro recuerda a veces incluso los insultos que se han hecho sobre él por ejemplo no sabemos mucho sobre la vida de Epicuro si sabemos que era muy familiar parece ser que su padre era maestro de escuela el satírico Timón dice el hijo de un maestro de escuela el más bruto de los animales no sé si se refiere al padre o al hijo pero en todo caso esta vida errante de Epicuro está muy bien reflejada este último libro de la historia de los filósofos contiene muchísimos datos una magnífica apología una defensa cálida y certera del filósofo frente a los recelos y calumnias y esa de nuevo esa esa insistencia en que al fin se ha encontrado el maestro de la felicidad es curioso pensar eso que es lo que yo quería demostrarles hoy que lo que sabemos de Epicuro se lo debemos a estos cuatro personajes personajes tan distintos como ustedes ven un poeta latino apasionado joven como era un erudito un erudito refinado griego procedente de Asia como era Filodemo ¿verdad? este este diógenes de Noanda un viejo un viejo entusiasta que se despide de la vida se despide de la vida construyendo lo que él cree que va a ser el gran mensaje de felicidad de los epicúreos y este erudito que escribe una larga historia de la filosofía y acaba acaba hablando de Epicuro al final porque dice que ya se ha llegado la filosofía ha llegado a la felicidad en fin probablemente mucha gente de su época no estaba de acuerdo con él pero nosotros debemos de gratitud a todos estos autores autores y escritores que son gente simpática que hemos ido conociendo a lo largo de la historia porque algunos son personajes por ejemplo diógenes de Noanda hace más de un siglo no era conocido otros otros eran conocidos pero ahora los sentimos de diferente manera y en todo caso lo que está claro es que la historia de la filosofía la filosofía epicúrea no sólo se compone de una vez para todas sino también es algo que ha dejado sus huellas a lo largo de la historia y bueno esto era más o menos lo que yo quería decirles hoy muchas gracias gracias